¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, un experto real ha comunicado que Harry, el príncipe Harry y Meghan Markle huyeron del Reino Unido. Vamos a ver exactamente por qué, pero bueno, ya os adelanto que es por su preocupación, por su integridad física. Fiar hasta qué punto ellos se sentían indefenso, indefenso físicamente y literalmente, ¿no? Vamos a ver el motivo por el cual el príncipe Harry ha abandonado el Reino Unido y le cuesta venir, ¿no? También es algo como que ahora vamos a entender quizás cuando veamos que es lo que dice este experto real de por qué realmente le cuesta regresar al Reino Unido. Es algo que siempre dicen y que yo tampoco entiendo muy bien porque realmente él siempre tiene seguridad. Es verdad que la tiene que pagar él porque evidentemente él ya no es miembro real, no cobra como tal y no se van a gastar dinero el gregario público británico para defenderlo a él porque él ya no es nadie. O sea, él puso una balanza. Si quieres abandonar, abandona, pero que sepas que tú no puedes tener lo bueno de ser un príncipe y o sea, que es salirte de aquí, no tener obligaciones y quedarte también con lo bueno de bueno, ya no cobras, pero te vamos a seguir defendiendo, pero vas a seguir teniendo una casa real. O sea, no, evidentemente te lo pierdes todo. O sea, que tenían muchas cosas a favor, muchas obligaciones, pero también tenían muchos derechos a tener una poca de vivienda, casas reales, a tener una casa en el campo, a tener una casa en la playa, a tener todo lo que tú quisieras. Ya no, ya no tienes eso, ¿no? En fin, mi gente, comenzamos. Así que, si os parece, mi gente, vamos directamente con la noticia de The Mirror. El príncipe Harry y Meghan Markle huyeron del Reino Unido temiendo por su cordura y seguridad física. Y sobre todo ya cuando uno tiene niños, porque bueno, cuando uno es adulto y tal, le da un poco igual todo, pero cuando uno tiene niños ya es como que te preocupas más, es decir, oye, no quiero que suceda nada y creo que aquí, bueno, pues no se me puede aportar la seguridad que yo deseo, ¿no? Bueno, Meghan Markle y el príncipe Harry abandonaron la familia real hace cuatro años ya, fue en el año 2020, estaba todavía la reina Isabel II antes de mudarse a Montesito, California, y ahora el duque de Sasse ha reflexionado sobre su mudanza. Bueno, el príncipe Harry ha reflexionado sobre su decisión de mudarse a Estados Unidos y dijo que él y Meghan Markle abandonaron el Reino Unido por temor a su cordura. La pareja se retiró de la familia real en el año 2020, como decía, ahora viven en Montesito, California. Desde entonces hablaron sobre la vida detrás de los muros del palacio y admitieron que no siempre fue fácil. Evidentemente, yo entiendo que cuando tú vives cotejado en cualquier monarquía, ¿no? Si muchas veces lo hemos hablado de la infanta Leonor, la princesa Sofía, o sea, perdón, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en multitud de veces he dicho, hay que ver las niñas que ni salen ni tal, o sea, ha tenido que cumplir 18 años para irse a su primera fiesta la princesa Leonor. Y la infanta Sofía ya toda una mujercita con 17 años no puede hacer lo propio, ¿no? Es un poco lamentable, pero bueno, yo entiendo que es la vida que tienen que llevar y todo lo que queráis, pero entiendo que tiene que haber un poquito en una balanza de darles un poquito de alegría porque al final lo que tampoco queremos son a unos reyes que estén amargados, que estén con problemas psicológicos y que no disfruten la vida. Creo que tiene que haber, y yo lo entiendo y lo entendería, ¿no? Que oye, que salgan, disfruten y tal, ¿no? Bueno, en sus primeras memorias, Peir, el duque de Sars se reflexionó sobre su mudanza a Estados Unidos y reveló que sintieron que tenían que irse. Al escribir sobre una visita a Frumois Cotec, dijo, qué hermoso es todo, pensé, y también qué triste. Bueno, érase una vez, este iba a ser mi hogar para siempre, en lugar de eso resultó ser solo otra breve parada. Harry había regresado a Frumois Cotec después del funeral del príncipe Felipe, añadió, cuando mi esposa y yo huimos de este lugar, temiendo por nuestra salud mental y seguridad física, no estaba seguro de cuándo volvería. Eso fue en enero de 2020, ahora, 15 meses después, aquí estaba, días después de despertarme con 32 llamadas perdidas y luego una breve y emocionante charla con la abuela Harry. El abuelo se ha ido. Desde entonces, Harry ha revelado, ha realizado, perdón, varias visitas al Reino Unido. Más recientemente, visitó Londres para visitar en diversos compromisos relacionados con los Invictus Games, ¿vale? Eso ya lo hemos hablado, que, bueno, si no fuera por los Invictus Games, pues yo no sé cuántos años llevaría sin venir, ¿eh? Bueno, sin embargo, Meghan decidió no unirse a su marido. La duquesa de Sars se ha realizado muy poco viaje de regreso al Reino Unido desde que dejó la familia real. Su último viaje de regreso fue en 2022 para el jubileo de platino de la reina. Los Sars trajeron a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, para la ocasión especial. El autor, Omid Scobie, escribió anteriormente sobre la decisión de Meghan de no regresar al Reino Unido en su libro on-game. Omid dijo que Meghan no quiere volver a poner un pie en Inglaterra nunca más. Fijaros qué rotundidad. Y yo os digo una cosa, cuanto más tiempo pase, se suele decir que se suelen arreglar las cosas, como que se suelen ver las cosas de otra manera. Yo creo que también puede que haya algún día, bueno, una parte de Meghan que piense en Harry y quiera ir, pero yo diría que si a estas alturas no ha ido ya, yo creo que también muchas veces el tiempo lo que hace es decir, me estoy acostumbrando a esto y para mí, cada día más que pasa, con la tranquilidad que tengo ahora en Montecito, California, que ella vive en su país donde ella quiere vivir, es como para ella un terror volver a rememorar todo lo malo que fue ser duquesa de Sases cobrando, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo creo que al final Meghan no creo que vuelva a regresar al Reino Unido, ni, vamos, ni aunque ocurra la mayor, ¿vale? Ni aunque ocurra la mayor. El motivo, bueno, está claro, si no ha ido a la coronación del rey, para mi entender, si no ha ido a la coronación del rey Carlos III o de su suegro, que vaya a su funeral dentro, espero, esperemos, dentro de muchos años, yo creo que no tendría sentido. Para mí no tendría sentido, ¿eh? O sea, si no has ido para algo bueno, vas a ir ahora para algo malo, ¿con quién vas a quedar bien? ¿De la familia? ¿Con Camila? Si Camila te va a decir, ahora viene. O sea, ¿no vienes en vida y vienes a su fallecimiento? La verdad que sería terrible, ¿no? Y yo que ella me lo pensaría sinceramente, ¿eh? Bueno, afirmó que ella no quería volver a sumergirse en el culebrón de la corte. Yo la verdad que es lo que os digo, ¿no? Al final ellos tienen que decidir, tomar estas decisiones, pero fijaros, ¿no? Están ante su última posibilidad. Yo creo que el tema del cáncer le ha venido a Harry un poco como una especie de shock, como un aguantar sin mano de decir, oye, es verdad que yo estoy ahí con que mi padre está bien, lo veo bien, tal y cual, pero oye, que me ha cambiado, me ha dado un vuelco a la vida, que es verdad que ahora sí veo la posibilidad de que se pueda ir, oye, que no, que puede ser. Y creo que Megan también tendría que pensar en esto, porque lo que he planteado no es ninguna chorrada. O sea, ¿no vas en vida a verlo cuando está de un cáncer que puede perder la vida, que no se sabe qué le va a pasar, no vas a verlo, y vas a ir a su funeral? O sea, yo creo que quedaría fatal. O sea, yo creo que haga lo que haga va a quedar fatal. Este es el típico caso de que si va, queda fatal, porque si no vas en vida a verlo, ¿para qué vas en muerte? Y si no va, igual. Si no vas, es como, guau, primero porque no acompañas a tu marido. Y segundo porque quedaría fatal. O sea, no le das el último adiós a tu suegro. O sea, yo creo que tiene ahora la oportunidad de retomar, yo no digo de, venga, vamos a hacer una barbacona de fiesta, pero oye, de retomar cordialidad una vez al año de verse, aunque sean navidades, como se suele hacer. Yo es lo que haría, ¿eh? Pero bueno, ellos allá, la verdad que está la situación complicada, son cosas de familia, con una presión social y mediática importante, con una casa real que tiene unas normas y unas leyes, tanto escrita como no escrita, que hay que cumplir. Y entiendo que la cosa está muy complicada, pero yo creo que siempre digo lo mismo. Si por parte de todo se intenta, y hay un poco de intenciones por parte de todo, de llegar a un intento, a un entendimiento, yo creo que se puede solucionar. Si no, pues nada, seguiremos así contando este cotilleíto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo.